El pueblo de la tercera edad, el pueblo de la mujer, la reducción de los precios de la luz, la reducción de los precios de los combustibles, el apoyo y el respaldo para nuestros campesinos y nuestras campesinas para centrar la tierra. Yo quiero decir que yo estoy aquí con la frente en alto, porque fui parte del gobierno del presidente Zelaya, fui parte del gobierno del pueblo de la Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!